La casualidad quiso que un hombre comprara dos crías de camello que habían nacido el mismo día. Deberían haberse llevado como hermanos, aunque no lo eran, pero no ocurrió así. Mientras que uno creció fuerte y hermoso, el otro, sin embargo, siente falco más débil. También es cierto que el robusto aprovechaba su fuerza para comer mayor cantidad de plantas secas y espinosas que encontraban en las afueras del grupo. Mientras que uno era bello y altivo, el otro no se sentía así y siempre andaba cabizbajo. Su compañero no se cansaba de burlarle y de hacerle sentirse mal. Mientras que uno tenía una hermosa boca con todos sus perfectos dientes, el otro pobrecito que cayó una vez sobre una roca puntiaguda y se dejó parte de su dentadura para siempre en aquel edad. Mientras que uno era feliz con su vida, el otro no lo era. Mientras que uno era ágil y veloz a pesar de su envergadura, el otro era más lento y torpe, siempre tropezándose con todo. Mientras que uno se había convertido en el sultán de los animales del grupo, el otro era una especie de bufón del que todos los demás hacían burla y lo despreciaban. Mientras que uno soltaba unas patadas de que si te dan te matan, el otro era muy noble, tan pacífico que jamás golpeó a nadie. Llegó el día en que se acercó el dueño a los dos camellos y les dijo, Mañana he de madrugar y llevar a sacrificar un camello sin falta para pagar una deuda. Uno se alegró de no seré, pues ya sabía a quién elegiría el dueño, pues el otro también se alegró, ya que de alguna forma se acabarían para siempre sus pesares. Así, mientras que uno descansó despreocupado toda la noche, el otro permaneció sin dormir. Observando la luna y las maravillosas estrellas sobre el desierto y pensando que todo aquello se iba a acabar. Al despertar, el dueño se acercó a donde estaban los camellos y para su sorpresa y desagrado, descubrió que el camello que pensaba sacrificar había logrado soltar el lazo que lo sujetaba y se había escapado. No tenía tiempo para ponerse a buscarlo y tuvo que llevarse a su preferido. Y es que a veces, unidas la belleza, hermosura, la fuerza, la agilidad, una buena dentadura, dar buenas patadas y la velocidad, no pueden derrotar a la inteligencia. Y nuestro camello inteligente, además de noble y pacífico, a falta de más camellos, se convirtió también en el más bello, fuerte, ágil del grupo y además, vivió feliz. Gobierno de México.